La Policía Metropolitana de Cali, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad y Justicia, capturaron a 80 personas involucradas en delitos como homicidio, hurto, extorsión y tráfico de sustancias ilícitas. Entre los capturados se encuentra el autor del homicidio del patrullero Edgar Cardona, ocurrido el pasado 18 de abril en medio de un intento de hurto a su arma de dotación. Es un trabajo articulado que estamos haciendo para tener control del territorio y no darle espacio a la criminalidad, protegiendo a toda la ciudadanía, pero en especial a nuestros jóvenes. En el operativo fueron incautadas 13 armas de fuego, se recuperaron seis motocicletas y un vehículo que habían sido robados. Igualmente se logró la desarticulación y judicialización de dos bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Se desarticuló la banda delincuencial, los Blue y las 52 son los menores. El plan Choque de Seguridad 360 continúa con su labor de combatir la criminalidad e invita a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos. El plan Choque de Seguridad 360 continúa con su laboral interc hall en labahn de atas delincuenciales. El Prерт de relativity El plan Choque de Seguridad 360 continúa con su laboral intercambio con su laboral intercambio con su laboral intercambio con su laboral auto whose selling de preciseontes al tráfico de estupefacientes. Gracias.